Bueno, estamos nuevamente en casa del campeón Alfredo Peña Trujillo, que nos ha accedido a darnos una mini entrevista sobre sus logros en la colombofilia y fundamentalmente en este último año 2022, que nos va a hablar de sus logros. Ya por lo menos sabemos que logró dos palomas en la exposición nacional que se clasificaran, siendo el único colombofilio de Cuba con dos palomas premiadas en la exposición nacional en la categoría Sport, de las cuales la 171 aparece actualmente en el ranking iberoamericano. Aquí está la paloma rankeada en el séptimo lugar del ranking iberoamericano, la paloma 171 de Cuba. Es decir que ya tiene una paloma que está rankeada como la paloma más rápida de Cuba del 2022. Esto es un logro. Quiero que nos hable de esa paloma. Vamos a empezar hablando de esa paloma de la 171. Muéstranoslas ahí. ¿Vamos a enseñarla? Sí, sí, enséñala ahí para que la vean. Para que la gente la pueda ver. Vamos a sacarla, vamos a ponerla para acá, no, vamos a ponerla para acá, la 65, vamos a cogerle a ella aquí. O no se me va. La palomita un poco arisca, la sangre que tiene. Bien formadita, no es muy grande, una palomita mediana. Está muy bella esa paloma. Y entonces actualmente la vas a pasar ya para el cuadro reproductor. Claro, ya la pasé para el cuadro reproductor. Yaya jugó su papel. Falló muy poco en los vuelos. Casi siempre premiaba y premio bajito. Así que entre la distancia, entre 100 y 400 kilómetros, 500 kilómetros, no falló jamás un premio. No, no falló. En esa distancia ella no falló. Ella me falló allá en el, en el, en el, allá en la, en Artemisa. A 700 kilómetros de distancia. 700 kilómetros. Pero en su primer año siendo pichona, ella tiene el sexto premio de Artemisa. Que es 700 kilómetros hasta Holguín. Así que es una paloma, podemos decir que, que es la paloma de Cuba más rápida actualmente en el ranking del 2022. Pero también es una paloma, podemos decir, todoterreno. Porque también tiene sus premios a 700 kilómetros. Y ahí está su, la copa que logró en la exposición nacional de este año, en la, en la 32 exposición nacional, en el ciclo olímpico 2021-2022. Ahora nos va a mostrar la, la, la otra paloma. Que esta es, esta otra paloma, es todo lo contrario a, a la 171. La 171, su mejor resultado era, pura velocidad. Pero tenemos otra paloma, que su mejor resultado era, a mayor cantidad de kilómetros. Mejor calidad, tenía de, de premio. Está premio a dos veces, de allá de la, de la, de Guanajay. De Guanajay, a más de 700, a más de 700, a más de 700 kilómetros. Dos veces. En el ciclo olímpico, dos años consecutivos, premiada a más de 700 kilómetros. Paloma que, no, acaba de sacar su primer pichón. Y el otro huevo está picando. Miren qué paloma más linda. Y esta es una paloma más, más fuerte. O de mayor volumen. Aunque no son palomas de, de una talla de, muy, muy grande. Pero son palomitas, eh, de muy buena formación. Paloma que no, después que ya cogía los 400 kilómetros para arriba, era invencible. Inclusive, aquí está su, su trofeo. Que se lo ganó. En, en, en el dos mil, este, veintidós. Dice, mejor paloma hembra, 165 del dos mil y siete, hembra empedrada. Propiedad de Alfredo Peña Trujillo. Resultó ser la mejor paloma hembra de Holguín, en el año dos mil veintidós. Este campeonato que finalizó, en el dos mil veintidós. Y también aquí está, el otro trofeo que ella logró, en la exposición nacional, eh, con el tercer lugar, en la categoría D. Quiere decir, que es la categoría mixta. Que es la categoría que, que recorre, recoge todas las categorías. Tanto como velocistas, como tanto de medio fondo y de fondo. Entonces, podemos catalogar que tienes la paloma más rápida y la paloma todoterreno. Que es la que le llaman crack. Que se premian en todos los vuelos. Entonces, ¿qué, qué representa para ti haber sido el único colombófilo en Cuba, con dos palomas, en la exposición nacional, categoría Sport? No, me siento muy contento por tu figura aquí. Lograr eso no se logra muy fácil. Eso es un sacrificio grande del entrenamiento de las palomas, tratando de buscar la línea mejor, haciendo los cruzamientos, y que salgan esos dos animales, es un logro grande. Para mí, es un gran placer. Me siento muy contento. Y orgulloso de tener esos dos animales. Me las quieren comprar, pero yo no las vendo. Sí, mucho amor a esa paloma. No, y podemos agregar a esto, a este buen resultado que has tenido en el 2022, que en el Congreso colombófilo, donde asistió el presidente de la colombofilia internacional, fuiste aprobado como socio de honor de la Asociación de Holguín. Creo que solo tres colombófilos obtendrán esa distinción en la Asociación de Holguín. Don Arcilio Vallaga, Godofredo Antigua y Alfredo Peña Trujillo. Eso es un mérito a resaltar por el éxito de tantos años. También tener una paloma rankeada en el ranking iberoamericano en el 2022, de la paloma rápida, que está ocupando el séptimo lugar de Cuba. Es otro logro, y que estén aquí. Aquí están los relojes con los que él ha competido. Y les traen el éxito. Ya son antiguos. Todavía la tecnología no ha llegado acá. Y se mantienen con esos relojos. Ahí hay muchos trofeos de palomas que se destacaron. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Este que está aquí, que fue la mejor paloma de Holguín en el año 1993. Tiene aquí también este otro. La campeona de velocidad de 1991. Tiene por aquí buscando la mejor paloma de la velocidad. la 12, 6, 98 en el 2013, una azul, la liblanca. La mejor paloma también del 2017. Tiene otro trofeo aquí. La mejor paloma de velocidad del 2021. Y tiene muchos trofeos aquí que ha ganado. Pueden decir ese trofeo que es el más importante porque fue su primer trofeo. Cuando en el 1991 compite por primera vez, resultaste ser el novato del año. Fue el novato del año. Sí. En tercer lugar siendo entrando ese año. Sin nunca haber competido paloma, sin tener experiencia de paloma. Inclusive dejaste atrás a esos colombófilos que eran los campeones de aquí de Holguín. Siempre yo he tenido dedicación a la paloma. A la paloma hay que tenerle darle mucha dedicación, mucha higiene, mucha limpieza, atención, mucha observación a la paloma. Sí, la observación es lo fundamental. Eso es lo principal. Allá tenemos el trofeo que obtuvo por ser el campeón de medio fondo del año 2000. ganaste el medio fondo en el 2000, No, en el 2020. En el 2020. 2020. Fuiste campeón del medio fondo y cuando comenzó en el 2020, en ese mismo año, cuando empieza el campeonato de fondo, arrancas en primer lugar y logrando una ventaja amplia sobre el resto de los competidores. pero se terminaron los vuelos debido a la pandemia en ese último vuelo de fondo y no pudimos seguir compitiendo. Bueno, pero podemos decir que eres el campeón de fondo también del año 2020 también, aunque no se pudo completar porque no se cumplió. No fue válido porque tiene que tener el 70%. Pero bueno, arranqué adelante. Muy orgulloso ahí con esas palomas que han tenido tus éxitos. Hay otros trofeos. La Galería de la Fama también del año 98. Ha tenido muchas palomas premiadoras, ganadoras. Tiene la mejor paloma del 93, la mejor paloma del 98, la mejor paloma del del 2022. La 16 tiene que estar por ahí. Sí, me habla aquí la 16 es esta. Y la la 16 y la 30 que es esta. dos galerías y varias palomas mejor paloma de velocidad. Que no se logra muy fácil. Mira, está otra mejor paloma de velocidad, la 98 en el 2017. Y aquí tenemos ser campeona. aquí tiene ser la galería, la campeona. Es que tanto galón es muy fácil. Campeonato de medio fondo del 2000 de 1993 que fuiste campeón y hay otros aquí, resultados. Este segundo lugar en el medio fondo de 1992 y aquí dice campeonato de velocidad ordino 191 este fue cuando fuiste tercer lugar el tercer lugar tiene una copita aquí que ahora veo aquí aquí una copita criolla que dice que tiene la mejor paloma del 2007 en la zona centro una copita muy muy bonita un buen resultado pero este el resultado de muchos años de sacrificio podemos decir cómo es una pregunta un poco difícil de responder cómo has logrado todo este resultado eso por el sacrificio la atención la dedicación a estos animales yo apenas me levanto donde voy para el palomar para allá arriba para limpiar yo limpio diario allá arriba y atiendo la paloma bien le doy un buen entrenamiento y ahí arriba de ella es el logro de eso y la constancia en el entrenamiento la constancia eso no puede fallar el entrenamiento de la paloma no puede fallar eso tiene que ser diario es un deportista ¿entonces? y entonces cuando se ha dejado a dar entrenamiento entonces los resultados no han salido no han salido bien ya tuviste experiencia con vuelo de fondo el año pasado esto es experiencia aunque siendo uno a tantos años uno comete errores a veces ¿entiendes? por eso es importante la experiencia y aún con toda experiencia y todo todavía siempre algo se escapa algo se escapa pero bueno estamos ahí arriba estamos arriba siempre estamos aprendiendo algo y entonces se sigue aprendiendo toda la vida y entonces de tus palomas para ir mezclando llevas un registro de todas tus palomas los pedigrees tú tienes tú tienes los pedigrees por 30 años año por año es decir buenas líneas de palomas es decir esta una pregunta porque dicen que en Holguín las mejor líneas de palomas son de la línea del 9 y el 10 que fueron palomas traídas de casa de César Pérez Soriano de La Habana hace alrededor de 40 años atrás esas palomas y tú cultivaste esas líneas cultivas esas líneas y se mantienen se mantienen estábamos revisando los pedigrees esa paloma la 71 es de la línea del 9 desciende de ese palomo desciende de esas palomas de esas palomas de casa de César Pérez y no estoy seguro si la 65 también pero yo creo que también sí también tienen también son descendientes de esas palomas que era el 9 y el 10 de César Pérez y eso tú lo has logrado a través de cruces con sanguíneo a través de los cruces con sanguíneo he logrado la mejor paloma una paloma muy previadora que yo tenía la 120 que le saqué con sanguíneo y ahí están los resultados ¿y cómo hacías la consanguinidad? ¿cruzabas quién con quién? en la consanguinidad ¿cómo tú lo hacías? bueno sacándolos siempre casando varios hermanos casando padres con hijos y de ahí sacando sus reproductores ¿y tío con sobrinos también? tío con sobrinos también hemos logrado pero el mejor resultado viene del medio hermano ese es el mejor resultado que se logra porque siempre padre con hijo no saben los hijos muy buenos voladores pero pueden dar un buen reproductor es lo que yo logrado por eso son estos resultados de estas palomas y entonces estamos en el 2023 ¿cómo te ha ido este año? porque siempre es una baja cuando tus dos mejores palomas de vuelo ya no son voladoras ya no son voladoras si yo ya tenemos esas palomas volando son dos premios seguros ahí no había fallo ahora tengo dos palomitas que me están respondiendo ¿me entiendes? pero aquí alguien hay buenos competidores entonces estamos bajados ahí como vamos a ver ahora para el fondo que entonces en la velocidad quedaste alrededor del lugar 20 por ahí entre 300 competidores y en el medio fondo estás ahí aún faltando un vuelo está en el lugar 20 y pico por ahí pero bueno yo pienso que en este vuelo de fondo hagas un buen resultado y aunque tal vez ya por la distancia de 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 puntuación no no vas a ser el campeón de medio fondo este año pero vas a quedar bien cerquitica claro que sí vamos a bajarnos para el fondo el fondo es es tu objetivo principal este año es mi aspiración es el ganar el fondo vamos a ver ¿estás entusiasta? sí estoy optimista ¿qué entrenamiento has hecho este año para que las palomas su mejor resultado sean las de fondo? ¿cómo cómo empezaste? bueno estamos ahí para ti sí porque querían saber desde que empezó el campeonato qué tiempo empezaste si viste mucha educación si le diste poquitos minutos en la velocidad para no gastar las palomas porque las palomas es un deportista y hay que ir poco a poco para entonces lograr el resultado más tarde al fondo es lo que yo hice entonces quiere decir que en la velocidad no le diste muchos minutos de entrenamiento no no le di el entrenamiento que llevan en velocidad un entrenamiento suave y elevándolo poco a poco para entonces tener los resultados ahora al final entonces te preparaste este año para el fondo para el fondo sí lo que los campeonatos de velocidad son donde las palomas rápidas y los entrenamientos son muy fuertes muchas horas mañana y tarde es decir hay gente que le dan hasta hora y media en la velocidad mañana y tarde en la velocidad hay gente que lograron estar bien bajito en velocidad pero ahora están lejos ya van para atrás porque van para atrás porque le dieron quedaron las palomas como se dice entonces esa experiencia las estás poniendo en práctica ya ¿qué edad usted tiene? porque no la paloma puede mantenerse en forma todo el tiempo es común de facilidad que va cogiendo la forma poco a poco ¿qué edad tienes? ¿cuántos años cumplido? 82 años 82 años es decir que eres uno de los colombófilos más viejos de Cuba que está activo inclusive con 80 años fuiste el campeón este no sé si algún otro colombófilo en Cuba con esa edad haya sido campeón está Elías que Elías tiene más o menos la edad mía y es también un buen competidor entonces están ahí están ahí me alegra muy bien y entonces esperemos que en la próxima entrevista nos cuente de cómo va cómo te fue en este campeonato de fondo 2023 2023 y que seas el campeón vamos a esperar bueno entonces te deseamos éxito y mucha suerte y esperemos que que se salgan los resultados que tanto espera gracias hasta luego